La capacidad de servicio absoluta, ese es el punto central, la existencia de ese otro y las ambiciones son solamente esas, ese otro. Pero cuando el líder tiene ambiciones personalísticas, o bien de desquitarse, o bien de llevar a cabo una cosa delirante, o bien de apropiarse del fisco, entonces apropiarse del erario público, entonces tenemos los liderazgos corruptos que desafortunadamente abundan en América Latina de una manera aterradora. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.